Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar del pronóstico de septiembre para los ascendentes Sagitario. Y viene súper importante septiembre porque todo el foco va a estar puesto en el área de su profesión. Así que atentis porque vienen cosas nuevas y muy buenas. Bueno, por un lado vamos a empezar la primera semana de septiembre, es la más movida, porque ya Mercurio se pone directo y si bien nos ayuda a poder firmar papeles, comprar, no sé, electrónica, agilizar los trámites, yo les aconsejo esperar a la semana siguiente porque Neptuno va a estar afectando de alguna manera, cosa que podemos no ver las cosas tan claras. Por otro lado, ese mismo día, Marte, que ustedes estuvieron reactivos en si estudian con temas de estudios universitarios, quizás con exámenes, si viajan con viajes probablemente, o con temas legales, estuvieron con mucha atención en todo este tipo de cosas, pero también con temas de creencias y búsquedas también espirituales, ¿no? Bueno, ahora el foco pasa a otro lado y el que hace el primer paso ahí es Marte, si bien el Sol ya está acá, pero esto está trayendo mucha actividad en el área relacionada con la profesión. Mi única advertencia acá es que traten de evitar conflictos con autoridades, porque esto suele a veces traer este aspecto que me peleo, provoco o me provocan, y esto generalmente es con alguna figura de autoridad. Así que traten de hacer deporte y descomprimir esta energía por otro lado. El 6 de septiembre se hace una luna llena en Pisces, una luna llena en Pisces que es el área de hogar. ¿Esto qué trae? Esto trae que ustedes van a estar finalizando cosas relacionadas con el hogar. Esto puede ser porque deciden mudarse a otro lado, esto puede ser porque alguien en su familia está concluyendo algo que comenzó el 27 de febrero con la luna nueva en Pisces, pero lo que está pidiéndoles en este momento en la vida es que trabajen este balance entre trabajo y hogar. Entre que no me exceda en una cantidad enorme de trabajo perjudicando lo que es el hogar y que encuentre ese balance entre trabajo y mi conexión con algo interno mío. Por otro lado, después de esta luna llena en Pisces, el 9 de septiembre Mercurio también ingresa al área de profesión. Esto es bueno para hacer presentaciones, comunicaciones, hablar, hablar en público. Probablemente tengas la oportunidad, si sos de hablar en público, de hacerlo en este momento. Y después, hasta el 19 de septiembre no pasan cosas tan importantes que lo que vaya pasando. Recordá que nosotros lo subimos todos los días en Instagram y en Facebook y semanalmente en YouTube. Pero el 19 de septiembre Venus también entra al área de la profesión. Esto te está trayendo beneficios. Venus es un benéfico. Entonces te puede traer cosas como, no sé, dinero ganado por la profesión, buenas relaciones con tus jefes acá. Así que vas a tener que tratar de moderar y balancear esta cosa que yo te digo de que no entres en conflictos con autoridades, pero porque acá ya está como más suavizada la cosa. Inclusive, la manera en que te ven los demás, y sobre todo en la profesión es mucho más dulce, mucho más suave. El 20 de septiembre se hace una luna nueva. ¿Dónde? En la profesión. ¿Esto qué está trayéndote? Probablemente una promoción, probablemente un trabajo nuevo, si es lo que estabas buscando, o un cambio de estatus, si es que de golpe te casás, o decidiste separarte y te salió el divorcio. Pero de alguna manera está trayendo comienzos. Todos estos comienzos tienen que ver con algo que ya nosotros estamos decididos a dar ese paso. No es que la vida viene porque sí y de golpe nos aparecen con cosas totalmente que no sabemos de dónde salieron. En el interior nuestro sí sabemos de dónde salen, porque desde ahí nosotros estamos trabajando para que las cosas se manifiesten en la vida. Por otro lado, el 22 de septiembre el sol ya entra a Libra y descomprime un poco el área de la profesión y quizás estuviste con mucho trabajo hasta ahora y vas a empezar a poner el foco en lo que tenga que ver con grupos y amigos. Pero también está hablando de que empieza la primavera y empieza el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, equinoccio de otoño en el hemisferio norte, donde las noches son iguales a los días. Y nos invita a hacer un balance de cómo vino esta primera parte del año o no tan primera parte y cómo vamos a decidir cerrar los últimos tres meses del año que nos queda por delante. Por otro lado, cuando digo por delante, es porque hasta que es la próxima estación que va a ser cuando empiece el verano. Por otro lado, el 28 de septiembre Plutón camina directo y cuando Plutón camina directo nos ayuda a empoderarnos y a trabajar nuestro poder personal. Y esto en ustedes está trayendo poder relacionado y mucha transformación en el área relacionada con las finanzas y con el dinero que ustedes ganan. El 29 de septiembre Mercurio también cambia su posición, cambia de signo y entra a Libra. Y esto hace que ustedes van a estar comunicando más en los grupos, participando más en las redes sociales y alivianando un poco más el área del trabajo. Bueno, de esto se trata este mes. Les deseo un excelente mes. Si quieren pueden escribirme a losastrosdicen arroba gmail.com para consultas personales o seguirme en Facebook o en Instagram o también poder suscribirse en el canal de YouTube. Gracias y que tengan un excelente mes.